Estos son todos los campeones de la Liga Hondureña en el siglo XXI. En el año 2001, Platense y Motagua. En el 2002, Maratón y Olimpia. En el 2003, Maratón y Real España. En el 2004, Olimpia y Maratón. En el 2005, Olimpia ganó los dos torneos. En el 2006, Olimpia y Motagua. En el 2007, Real España y Maratón. En el 2008, Olimpia y Maratón. En el 2009, Olimpia y Maratón. En el 2010, Olimpia y Real España. En el 2011, Motagua y Olimpia. En el 2012, Olimpia ganó los dos torneos. En el 2013, Olimpia y Real España. En el 2014, Olimpia y Motagua. En el 2015, Olimpia y Honduras Progreso. En el 2016, Olimpia y Motagua. En el 2017, Motagua y Real España. En el 2018, Maratón y Motagua. En el 2019, Motagua y Olimpia. En el 2020, Olimpia. En el 2021, Olimpia ganó los dos torneos. En el 2022, Motagua y Olimpia. Y en el 2023, Olimpia. En el 2021, Olimpia.